¿Cómo les va? Estamos listos con el reporte del pronóstico del tiempo en este jueves, en donde lo relevante es el paso de esta onda fría en territorio nacional, que vaya, que ya se siente el ambiente frío en el norte y noreste, pero eso no es nada. En comparación a lo que se espera para las próximas horas, con el paso de este sistema, sigue bajando la temperatura, va a continuar descendiendo poco a poco en el transcurso de esta tarde por la noche hacia sectores del norte y noreste. Se esperan temperaturas sumamente frías, además de lluvia, nubosidad, viento del norte, y vean nada más en este panorama para este jueves, ya por ahí de las 11 de la noche, las temperaturas van a ser entre 2, 3 grados, incluso hacia la zona de Nuevo Laredo, Laredo puede alcanzar hasta 0 grados, y en el transcurso de la madrugada o primeras horas del viernes, las condiciones son favorables para precipitación invernal, lluvia congelada o nieve. Además, la sensación térmica va a ser mucho más baja, hay que considerarlo en nuestras actividades, sobre todo, pues si estamos en alguno de estos estados, hacia la zona fronteriza Tamaulipas, partes de Nuevo León y partes de Coahuila. Cabe destacar las condiciones por lo pronto, hoy en Ciudad de México, en donde el cielo medio nublado se mantiene dominando y la presencia de algún chubasco ocasional está latente. Viernes y sábado medio nublado, chubasco ocasional y no hay cambio. Y atención, en Monterrey, mayormente nublado, la temperatura máxima se alcanzó desde la madrugada y sigue bajando. Esta noche, 3 grados, esperamos lluvia ocasional o llovizna, y para el viernes mínima de 1, lluvia congelada máxima de 8 grados y cielo totalmente nublado. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso un poco más adelante, continúe con nosotros. Gracias.